Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Yo soy Pablo Martínez, espero que se encuentren muy bien. Así como que, o sea, como que si querían ver estrictos, pero también como que se ponían de nuestro lado. En donde quiera que estén, les mando un fuerte abrazo y un saludo. Y no olviden suscribirse a mi canal, darle like a los videos, activar la campanita para que estén enterados de todos mi contenido y puedan darle seguimiento a mis videos. Llegamos, no había fila, les preguntamos, oye, ¿y la fila para dónde? Y ven altaneros, los muchachos estos de ahí de la entrada de Rick. No crean que estoy difamando el lugar ni nada, solamente estoy contando mi experiencia y lo que yo viví ese único día. Hola amigos, como ya vieron en el título del video, pues hoy, ahorita que están muy movidos en redes sociales todo esto de Rico Club, pues resulta que yo el día, un día después de la marcha del Pride 2022, pues el sábado ese, pues yo no salí. Recordemos que el día de la marcha, pues se vino una lluvia espantosa, una tromba, hacía muchísimo frío, yo salí casi a las 8, 9 de ahí del Zócalo en lo que caminé, llegué allá en donde yo me quedo en México, llegué casi a las 10 de la noche, por supuesto, el metrobús pues acaba 11, 11 y media, entonces era ilógico, ya era imposible regresar a Zona Rosa y a seguirle en la fiesta y todo, aparte que ya andábamos cansados de la marcha. Pero, pues ahora sí, como ya vieron en el título del video, pues voy a dar mi experiencia y un poquito de video reacción a lo que estos personajes y a lo que se ha vivido últimamente ahí lo que presuntamente fue esta golpiza que les dieron a estos tres chicos, por supuesto que son de nuestra comunidad, fuera de Rico, y pues acompáñenme a ver el video y no olviden darle like, suscríbanse. Dejen sus comentarios, dejen sus experiencias en este antro, la verdad recordemos que en noviembre yo fui para allá, estaba lo de la Madraga todavía, era un martes, entonces, este, pues ahora sí que yo tenía muchísimas ganas de ir, de hecho, bueno, los que me conocen saben que me pierdo todavía ahí en Zona Rosa, yo llego a La Glorieta y entonces en lugar de salir hacia Zona Rosa salgo así hacia el metro y creo que es ahí Cuauhtémoc, no sé qué, y pues total que me pierdo ya, este, pues ahora sí que camino y veo que son diferentes las calles, hasta la gente así como que se me quedaba viendo porque había muchos ahí restaurantes como que pinolis, entonces ya hasta que me acerco con unos guardias de seguridad le digo, oiga, este, voy para la calle Genova en Zona Rosa, no podría decir para dónde queda, y ya me dice, sí, queda, pero están, están lejitos, o sea, eran como unas 6, 7 cuadras y tenía que cruzar por la avenida esta, y ya total que llego para allá y ya me pongo en contacto, este, bueno, me perdí ese día, llegué como pude, total que di toda la Vuelta Sota, este, y llegué a, ya cuando vi El Ángel Reforma y ya de ahí le caminé hasta en esta zona rosa, pero, este, pues nunca encontré el Rico Club, que me gustaba mucho, era un martes, dije, bueno, pues terminé en Cabaretito, que me la pasé súper, me encontré ahí Aurora Wonder, vi varias dragas, Débora la más grande, llegaron ya como a las 2, 3 de la mañana, igual se fueron igual que yo, ya bien pedos, como a las 6 de la mañana, en esa idea yo fui solo, me la pasé bomba, conocí chingo de gente, chingo de raza, y súper, súper, de más, y ahorita que fue en el Pride, pues fui con unos amigos, este, que conocí ahí en la marcha, conocí en esos días, y de hecho me citaron ellos el domingo, este, el domingo en la tarde, y ya como a la noche ya les cumplí, me, no, pues que si vamos a ir a zona rosa, ah, bueno, no, pues que a dónde, y ya pues fuimos a ver a Rico, pero resulta que en Rico hacen una fila, bueno, lo voy a contar desde que llegamos, nosotros, este, sino que no había fila ni nada, ya eran como a las 9, 9 y media de la noche, este, queríamos divertirnos y queríamos, pues ahora sí que conocer Rico, ya que coincidimos todos que, que pues ahora sí que, que nunca habíamos ido, este, y les comenté que yo también ya había ido, y que no pude dar, y que todo esto, pero, este, llegamos y, y vienen al tanero los muchachos de ahí afuerita de Rico, este, no sé que sean, son como que los que acomodan y, y no sé, como que traen a la gente vuelta y vuelta. Llegamos, no había fila, les preguntamos, oye, ¿y la fila para dónde? Y ven al tanero, este, los muchachos esos de ahí de la entrada de Rico, no crean que es, este, estoy difamando el lugar, ni nada, solamente estoy contando mi experiencia y lo que yo viví ese único día, que fíjense, este, no, háganse para allá en la esquina y dispérsense y en cuanto yo les diga, hagan, hacen la fila. Bueno, pues ahí estuvimos y tal, como una media hora, no les miento, 45 minutos, este, ahí estuvimos, total, ya eran como a las 10, 11, y ya nos dijeron, no, pues ahora sí ya fórmense. Ah, bueno, para esto ya me ha pasado mucha gente, muchos se desesperaron, se fueron, este, y así vuelta y vuelta, y ya mero, y ya mero, y ya mero, bueno, hicimos la fila, otra media hora, casi 45 en la fila, y, y a lo que hacen esos personajes es un lavado de coco, este, fui a Ciudad de México, y que fui a Zona Rosa, y, y quise ir a este antro rico club, que les voy a decir como me la pasé, ahorita, pero para allá voy. Entonces resulta, este, que ya nos, nos tuvimos en la fila, ya nos formamos, este, mis amigos y yo, este, y resulta que yo no traía mi credencial de lector, y pues, y ya cuando empezaron, eh, credencial de lector en la mano, y que no sé qué, y si no, no van a pasar, y el que se meta en la fila, pues, este, voy a agarrar a 15 o 30, y los voy a sacar al azar, si no respetan los lugares, no, pues que sí, y ya pues que le digo, mamá, mándame mi tarjeta, mándame mi credencial de lector, foto por cada lado, y ya, porque pues ahora sí que, pues como esa la ocupo para viajar, pues, no se me hacía, este, pues ahora sí que factible llevármela, que tal si se me llega a perder, va a ser más show, y pues ahora sí como pueden ver, pues no parezco de, de 18 años, o de menos, lógicamente, ¿no? Y entonces, pues ya, no, pues que sí, ya, uno de los chavos de allá por ahorita, que fue así como que el más, o sea, como que se querían ver estrictos, pero también, eh, como que se ponían entre nuestro lado, este, ahora sí que convivían con la raza y todo, pero pues sí es un lavado de coco, que te traen vuelta y vuelta, de que ya me lo van a pasar, y que ahorita, y que cada 15, y, y, espérenme 15 minutos más, y van a pasar solo 30, y hacen la contadera, y o sea, así te traen, así la media hora, 45, y ya, hasta que pasamos, este, ahora sí que, ya pasamos, nos revisaron, este, algo que sí me hizo muy mala onda, de ahí de Rico Club, en Zona Rosa, a mí, me revisaron, me hicieron abrir mi cartera, para ver qué traía, que no vaya a traerse un droga, o cositas así, uno de mis amigos traía un popper, también se lo quitaron, porque recordemos, pues que sí es una droga, y que a la salida se le lo di, ya, ya no se lo quisieron dar, y que no sé qué, y que se hizo, lo hicieron perdedizo, ya mi amigo, pues ya no quiso alegar ni nada, ya lo que quería también era, era, éramos irnos, este, la verdad, llegamos, yo como tengo una amiguita, ahí, este, que ahí trabaja, es, este, guardia de seguridad, y la busqué por todos los pisos, y nada, y ya, hasta que hicimos, fuimos hasta mero arriba, que porque ahí está la electrónica, pero, pues, la verdad de las cosas, pues, no me gustó ni nada, este, ahora sí que es electrónica, pero sin música, o sea, así, pura, pura, pura canción, que no es conocida, ni nada, este, ya de ahí nos bajamos mejor, había un piso, donde decían que era música variada, y justamente a nuestro mero, como le llegamos, estaba Madonna, pero, ahora sí que nos la pasamos súper, ese día, la verdad, este, valió la pena, la espera, aunque se me hizo muy corto, si entramos casi a las 11, 12, 1, 2, 3, 3 y media, ya nos estaban sacando, y con nosotros queríamos, ahora sí, que seguir en el lápter, y de hecho, pues, hacía muchísimo frío, y ahí mis amigos y yo, no, pues, que ya mejor vámonos al hotel, este, al día siguiente, pues, todavía teníamos que hacer actividades, salir, conocer, pues, no quisimos andar muy crudos. Ahora, amiguitas, pues, resulta que el domingo, el domingo pasado, este, creo que son, ya que, tres, tres domingos después de la marcha, pues, resulta que iban saliendo unos personajes, unos, unos compañeros de nosotros, de la comunidad, en frente de Rico, hay un bar que se llama Blow, resulta que salieron tres, este, unos amigos se quedaron sin gasolina, entonces, de repente, cruza uno de ellos, y se le acerca otro sujeto, y entonces lo empieza a golpear, a quererlo, a quererle quitar la mochila, y entonces ya viene uno de los amigos, lo intenta auxiliar, resulta que se estaban peleando, y entonces, esta persona que vino a buscarles pleito, se fue a meter a Rico, y resulta que Rico le abrió la puerta, lo resguardó, y entonces, ya después, este, llega esta persona, con gente de ricos, como con diez, quince personas, con piedras, palos, este, y se les van a los golpes, este, y ahora sí que dejaron, eh, mandaron a tres, al hospital, a estos tres amigos, este, ahora sí que, pues mira, yo te platico, íbamos saliendo de Blow, todo normal, todos tranquilos, felices a gusto, ¿no? Este, ya para cruzarnos a la calle, para despedirnos del conejo y de Tommy, pues, nos percatamos de que, pues, la camioneta, pues, ya no tiene gasolina, ¿no? Entonces, se le pide a Rodolfo que se cruce la calle para poder, este, para poder pedir, este, gasolina, pero, pues, se cruza con un, un güey ahí en la calle, que es donde se hace la fila para Rico, y le empezó a jalonear la, la mariconera que él llevaba, y Rodolfo se sacó de pedo, entonces, este, le dijo, ¿qué, qué, qué, qué pedo, güey? Y este güey, pues, le empezó a soltar putazos, así a lo pendejo de la nada, y, pues, ya en eso, pues, se armó el, el desmadre. Eh, como tal, pues, Miguel, yo y el chavo con el que iba Miguel, este, no nos metimos, y, entonces, pues, ya en cuanto, este, Jonathan, Rich y todo, se cruzaron para poder auxiliar a Rodolfo, porque, pues, este güey ya le estaba soltando putazos y todo, se echa a correr a, a Rico, y, pues, los de Rico, inmediatamente, pues, le abren las puertas, y, pues, lo, lo cubren, ¿no? Que, pues, obviamente, pues, es una situación que sí nos sacó muchísimo de pedo, y ya de ahí se desencadenó todo lo demás, que fue cuando empezaron a, a salir más personas de ahí de Rico, y, pues, empezó a armar más, más, este, los madrazos. Angelito, de hecho, logró, este, escapar, pero igual sí le dieron unos golpes, de hecho, un taxista de ahí se bajó a agarrarlo, mientras otros lo, lo golpeaban, y ya de ahí se escapó, y lo persiguieron, y él se fue a esta reforma a esconder, a Reforma 222.